¡Juanga! ¿Qué pasó, chente? ¿Hacemos un dueto? ¿Y cómo le ponemos? ¡El dúo Bernáculo! ¡Qué buena idea! ¡Yo soy Berna! ¡Y yo en la segunda voz! ¡Ahí te voy! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Tan bello tu cucu! ¡Redondo y suavecito! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cuando te pones pantalón! ¡Y te tocas por detrás! ¡Se me suelta el corazón! ¡Y te quiero más y más y más y más! ¡No me canso de mirar! ¡Pero quisiera tocar! ¡Ándate, no seas malita! ¡Yo quiero una tocaíta, ita, ita! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Tan bello tu cucu! ¡Redondo y suavecito! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡No te metas con mi cucu! ¡Yo sé que tienes tu mujer! ¡Así que deja mi cucu! ¡No te metas con mi cucu! ¡No te metas con mi cucu! ¡Yo sé que tienes tu mujer! ¡Así que deja mi cucu! ¡Si me pongo pantalones! ¡Me volteo detrás! ¡Nunca faltan los mirones! ¡Como tú y los demás! ¡Si quieres puedes mirar! ¡Lo que a ti te dé la gana! ¡Pero si quieres tocar! ¡Te daré una cachetada! ¡No te metas con mi cucu! ¡No te metas con mi cucu! ¡Yo sé que tienes tu mujer! ¡Así que deja mi cucu! ¡Ah! ¡Y no te pones jabón! ¡Ni tocando piedra! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Tan bello tu cucu! ¡Redondo y suavecito! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cuando me pongo pantalones! ¡Y me volteo detrás! ¡Nunca faltan los mirones! ¡Como tú y los demás! ¡No me canso de mirar! ¡Pero quisiera tocar! ¡Ándate no seas malita! ¡Yo quiero una tocaítaítaítaíta! ¡Si quieres puedes mirar! ¡Lo que a ti te dé la gana! ¡Pero si quieres tocar! ¡Te daré una cachetada! ¡Ah! ¡Mi prometer! ¡No tocar! ¡Porque me das una cachetada! ¡En la mejilla y me la dejas colorada! ¡Colorada! ¡Ja, ja, ja! ¡En la cachete! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Tan bello tu cucu! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Me arrebato por tu cucu cucu! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Mejor vamos a bailar! ¡Un rock and roll! ¡Ándale pues! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Agárreme el cucu!